Para Guatemala Somos líder, somos líder líder Somos líder, quiero estar con líder Guatemala Se puede, maldición se puede Si se puede, maldición se puede Porque todos esperan ver los cambios Y todos hablan del partido líder Y como su nombre lo dice líder Valdición si lo puede lograr Para Guatemala Somos líder, somos líder líder Somos líder, quiero estar con líder Guatemala Se puede, maldición se puede Si se puede, maldición se puede Para Guatemala En los barrios, las aldeas y caceríos Se dicen que valdición si puede Para Guatemala Para, 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 para Para Guatemala Valdición si puede Guatemala Valdición si puede Si se fue de Valdison, si se fue de Valdison, si se fue de Valdison